Ya tuvimos dos recetas súper originales en la primera final. Voy a hacer un pollo al horno. Voy a hacer un pollo al coñac. Finalmente encontraremos a la mejor cocinera amateur de Chile. Bastante ordenada y tranquila, Fernanda. Demasiado para una final. No baile, mujer, no baile. ¿Qué estás haciendo, mujer? ¿Te estás desarmando todo? ¿Echo esa cantidad de pimienta, Fernanda? No, comino. ¿Comino? ¿Esa cantidad de comino? Vamos, Paulina, muévanse. No te pierdas la segunda gran final de Super Chef, el concurso de Super Pollo.